La charla de hoy va a tratar de la inscripción de un comercio, en rasgos generales. En general, un comercio, como documentación básica, va a requerir la inscripción en AFIP, fotocopia del documento y un servicio que certifique el domicilio particular del titular. Y a su vez, si posee local comercial, se requiere un formulario específico que autoriza la oficina de planeamiento, en la cual les va a autorizar, según el código urbano y la reglamentación urbana, si esa actividad que quieren hacer, se pueden hacer en el lugar que ellos lo quieren hacer. Una vez que tengan eso, se termina el trámite en comercio e industria. Lo que más hacen los estudios, mandan a los estudiantes, sobre todo, para hacer este tipo de inscripciones. Y, por ejemplo, los otros días vinieron a... Nosotros trabajamos ahí en la municipalidad, somos los dos contadores y los otros días se acercaron unos alumnos de un colegio en donde tenían que hacer, como actividad práctica, cada alumno tenía que hacer la inscripción de un comercio. No me acuerdo bien qué colegio era y se fueron con todos los formularios y los requisitos y pasos que tenían que hacer. O sea que me parece importante para la juventud, digamos, que sobre todo los que más se inician, que más o menos tengan una idea de la estructura que uno tiene que salir para abrir un comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!